Bien, en principio nosotros nos atribuimos, en principio, y esto me parece importante que lo sepan los vecinos, ¿no? El problema del turismo o la situación del turismo siempre trae dos caras. Una por un lado tiene que ver con cómo los vecinos o las personas pueden ir a conocer determinado lugar. Y después, por otro lado, tiene la otra cara, ¿no? Donde los privados justamente lo que hacen es explotar lo que son los recursos naturales en pos de tener un tipo de ganancia. Y ahí, en ese punto, por lo menos de mi parte, estuvimos muy preocupados sobre este nuevo proyecto, este distrito especial, porque de hecho incluye a lo que es la reserva natural. Para nosotros justamente lo que hay que hacer es preservarla mucho más, ¿no? El tema de un espacio verde, también el tema del espejo del agua. Entonces, ahí, en ese punto, por lo menos de mi parte, nosotros nos atribuimos porque hay cierto temor de que después esto se termine siendo como suele suceder en determinadas lagunas en la provincia de Buenos Aires, donde se termina siendo todo privado, y después el acceso lo que es público y gratuito a los vecinos tiende a ser muy pequeño, con servicios muy limitados. Entonces, en ese punto estamos preocupados sobre esta nueva ordenanza. Entonces, sí es verdad que en algún punto esta ordenanza plantea, bueno, el tema de la conservación, pero, como dije, siempre están las dos caras de la misma moneda en relación al turismo. Justamente teniendo en cuenta que Moreno está enclavado en el tercer cordón del conurbano, un sector donde muchas familias llegan arañando al nivel de subsistencia, digo, para poder acceder a la zona de la presa Rollero, Parque Municipal de Robles, es fundamental el transporte público de pasajeros, que hoy está bastante limitado, justamente para que estas capas más populares puedan acceder. Ese tema se tiene que debatir fuertemente, digo, para que, pensando, cuando llegue la primavera, cuando llegue el verano, y las familias tengan solamente esa opción, o una de las pocas opciones, ir a visitar esa zona? Bueno, también, porque, de hecho, cerca de Los Robles hay todo un barrio, hay gente viviendo, entonces el acceso limitado, de hecho, tiene determinados horarios el recorrido que va hasta Los Robles, que, es decir, a la persona que está viviendo actualmente ahí, o necesita un auto, o tiene que caminar hasta a lo que es Avenida Argentinidad, donde, bueno, tiene ahí el colectivo, ¿no? Entonces, es largo el proyecto. Entonces, sí, de hecho también se habló en relación a, en la sesión, el tema de los recorridos de colectivos, ¿no? Se planteó, por ejemplo, el tema del 43 y del 23, la extensión de los recorridos, que, bueno, que en ese punto, es decir, si bien, digamos, por lo menos de mi parte voté a favor, ¿no? Porque tiene que ver con una progresión hacia la comunidad que lo venía pidiendo, bueno, también trae determinadas limitaciones en ese punto, sobre todo en relación al recorrido 23. Lorena, ¿qué pasó con el recorrido 23? ¿Qué es lo que has notado? Bueno, lo que es la extensión, se votó lo que es la extensión del recorrido, pero, con respecto a lo que es la ida hacia Huertel V, no hay una modificación, ¿sí? En relación a la vuelta. A la vuelta, cuando está volviendo, entra para ir a la primaria 5, y después sale de nuevo a la ruta, y después vuelve a entrar en el barrio El Vergel, y después recién retoma su recorrido, digamos, normal. Y en ese punto, bueno, ahí me parece que plantea dos situaciones limitantes, dos o tres situaciones limitantes en relación a esta extensión. Una es la cantidad de horario que la persona que está viviendo en Huertel V tiene que hacer para viajar a Moreno, ¿no? Se va a extender mucho más. Y después, por otro lado, también es que solamente va a la vuelta, la extensión del recorrido. Y a la ida, es decir, no hay personas que van hacia... Claro, ¿cómo van los pibes a la escuela? Es decir, me tengo que bajar, es decir, por ejemplo, en la entrada de la calle, que ahora no me acuerdo el nombre, que va hacia la primaria 5, me bajo ahí para... ¿Concrito Bernardi, no es concrito Bernardi esa? No, no recuerdo exactamente el nombre. Bueno, me tengo que bajar ahí para tomar el colectivo 23 que va a la vuelta, entonces me estoy tomando dos colectivos. Y aparte que también la problemática grave es que se sufre en horario pico. En horario pico es muy difícil subirse al recorrido 23, siempre está lleno de personas, y a veces uno está más de media hora esperando el colectivo. En la calle Richieri. Richieri, sí. Bueno, ahí me estaría tomando dos colectivos, por ejemplo. Entonces, es ahí también, es en algún punto limitante, en relación a el tiempo de recorrido, sobre todo para la persona que vuelve, que va a estar bajando hacia un mínimo para Moreno, después esta cuestión que solamente es a la vuelta, y después el problema del horario pico. El horario pico es terrible subirse al recorrido 23. Mucha gente se termina tomando cualquier otro colectivo hasta la rotonda, y en la rotonda se toma el primero que venga hacia Moreno. Claro, lo que se está planteando, a ver si te entiendo tu planteo, es que tendría que haber más recorridos interbarriales, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que no tengan indefectiblemente que venir a Moreno, sino que pueda comunicar un territorio tan grande como este, Cuartel Quinto, o los distintos barrios. Por ejemplo, los vecinos del barrio Los Hornos, estoy pensando que puedan acceder a la Escuela Rural Número 5, los del Bergel, digo, los del barrio José C. Pab, mencionando solamente algunos, que no tengan que tomar el recorrido, que justamente están saturados por la cantidad de gente que está viajando. Y en realidad lo que, de hecho yo planteé, que es totalmente necesario un nuevo recorrido. Es decir, discutamos cómo, cuándo y dónde, pero tiene que haber un nuevo recorrido. Es decir, eso implicaría más personas subiendo al colectivo 23, y con estas limitaciones que yo estoy planteando. Si bien es importante porque, por ejemplo, los vecinos del Bergel era una de las cosas que ellos piden, claramente. Y también, sobre todo, lo que es la primaria, la comunidad de la primaria 5, que eso también es importante. Pero, bueno, ahí me parece que hay que hacer un nuevo recorrido. No se puede seguir sumando más a este recorrido 23, que ya de por sí es muy largo.